Bueno, iniciamos rápidamente esta segunda parte hablando de la educación, de las clases del ciclo escolar 2018. Viejas autoridades educativas han indicado que el 26 de octubre será el último día para poder finalizar toda actividad educativa en el país. Daniel Coyín nos tiene detalles al respecto de la antena. Muy buena tarde, gracias por el cambio nuevamente, compañeros de estudio y amable televidente. Y es que según lo han dado a conocer autoridades de la cartera de educación, pues estarán realizando procesos administrativos contra los directores de los distintos centros educativos públicos que hayan finalizado antes del periodo correspondiente las clases. Según se ha indicado por autoridades educativas, este viernes sería el último día de clases, no antes, como se está registrando en distintas escuelas a nivel nacional. Escuchemos parte de las declaraciones de representantes de la cartera educativa refiriéndose a este tema. El calendario académico dice que tenemos que terminar actividad del 26 de octubre, viernes 26. Lamentaríamos muchísimo tener que tomar medidas administrativas para quien lo haga antes del tiempo, porque estamos en el entendido que esto se habló desde principio de año. Seguimos con la tendencia de empezar el ciclo antes y terminarlo a finales de octubre. Estamos creyendo que el año entrante empezamos el 7 de enero y terminamos el 25 de octubre, porque esas ventanas de respiro pedagógico permite que el chico pueda tener una mayor apropiación del conocimiento. Tal y como se realizó este año, pues ya están las coordinaciones correspondientes para que comience el ciclo escolar antes de la fecha prevista el próximo año, con el fin de garantizar más días de clases para los distintos estudiantes a nivel nacional. Asimismo, se están realizando las coordinaciones correspondientes en el área básica, ya que en este caso esta área va a tener modificaciones en torno a su currículum nacional base. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Muy bien, gracias, Daniel Coyín. Ya escuchó usted entonces por parte del viceministro. Las clases finalizan el 26 de octubre y van a iniciar al igual que lo hicieron este año, el 7 de enero del año 2019 para terminar el 25 de octubre. Es parte de la logística que las autoridades educativas han dialogado, estudiado, para que de esta manera también el estudiante aproveche al máximo para poder de esta manera tener una mejor calidad educativa.